No sé si, espera que me acabo de comer un bocata y no sé si al reírme, al sonreír va a salir todo, era de cereales. ¿El auténtico paloegui? No, voy a tener una semilla de pistacho entre dos dientes, ¿sabes? Una mesilla, una mesilla. Buenos días gente, bienvenidos al otro de la moto, bienvenidos a la semana número 34 del año, ¿no? Me lo he inventado. Buen día a tu Tom. Pero una menos será, pero por ahí estaremos. Primer fin de semana de primavera, o sea, primer día de primavera, ¿eh? Hostia. ¿Qué empieza hoy? Qué bonito, ¿no? Bueno, precioso. Yo he salido a pasear y hace un día primaveral realmente. Bueno, al ser primavera. Dejando bien claro que se viene un año complicado. ¿Por qué? Porque ya se habla mucho de que este que viene va a ser el verano más caluroso de la historia, ¿no? Yo creo que cada año va a ser más caluroso de la historia, ¿no? Entonces, si estamos a 20 de marzo y ya estamos con la calor y tal. Pero no es probable. ¿Qué va a salir, como dice tu señora, para salir ahora? Pues está bien, ¿no? Quiero decir, oye, pues mira, me coge una chaqueta ya en vez de la gorda. Pues venga, va, para adelante. Pero... Total, 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 total 90. Pero, ¿no estamos ya en que cada año va a ser más caluroso? Bueno, esperemos que no, ¿no? Bueno, es que tú no has visto la serie de Apple. ¿Qué harías tú en esta situación, no? El famoso tweet del avión. Pero, pero... Pero no se puede hacer nada en esa situación, ¿no? Quiero decir, ¿no? Es muy gracioso eso. Gente, buenos días, ¿eh? Esto es increíble, esto es increíble. ¿Qué pasa? Mis amigos, o sea, es que te tiene que mirar, Javier, la gente. Mis amigos. Para que tú veas Benito, el del chat de siempre. Benet, Benet. Atentos a esta historia, ¿eh? Dice tú, esto ayer por la noche. Dice tú, estabas viendo un vídeo de un rapero por YouTube. Muy fuerte, ¿eh? ¿Qué? Que está muy fuerte, puede ser. Lo escuchéis bien, Apuy. O sea, no está mucho más fuerte que yo. Vale, vale, vale. Yo te oigo perfectamente, vaya. Atiende, atiende. Dice tú. Ah, ¿qué? Espera, espera, que está ahí, que está ahí. No te lo pierdas. Atiende a la historia de Benito. Sí, sí, está muy fuerte. Y encima está ahí. Bueno, pues bájame, ¿qué hago? Dice, estaba viendo un vídeo de un rapero por YouTube y comento, esto es buena mortadela. Y me contesta el del canal, ¿eres chiclaner? Y digo, hostia, un rapero que nos ve, no sé qué. Y le digo, hostia, qué buena, ¿quién era? Y me dice, yo qué sé. ¿Cómo que yo qué sé? El desinterés total, el desinterés total. Pero, dice, estaba viendo un vídeo en YouTube de un rapero. Y me responde el rapero. ¿Y quién es el rapero? No lo sé. Pero ¿no estabas viendo su vídeo en su canal? ¿Y cómo lo ha respondido en YouTube? ¿Y cómo lo ha respondido? El Benito está mintiendo. Bueno, hay algo en la historia que evidentemente no está encajando en esta historia. Nacho, muchísimas gracias. Benito. Un canal de rap. Entonces, ¿cómo sabes que era el rapero? ¿Y cómo sabes y no sabes su nombre? Soy cultura popular, es lo que dice el molelista. Es una historia muy rara, Benito. Vote, muchísimas gracias. ¿Quién te ha respondido? Él piensa que si hay un torneo ahora importante en Twitch, nosotros estamos ahí. Y quién dice vosotros, dice Juan. Uf, no quiero hablar de esto. Muy malos recuerdos. En chiclana, ¿eh? Muy malos recuerdos. Ah, pero eso está bien. Eso no me parece mal. Me respondió el gestor del canal, dice el Bennett. Ah, entonces no te respondió el rapero. El rapero. Rap Life se llama el canal. Increíble, increíble. Fin de semana, ¿eh? De jugar, ¿eh? Qué de cosas. Nacho, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Nacho, me es el nombre de rapero también, ¿ves? Hoy viene el puy tipo planta, porque en el Fortnite es un poco... Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Hombre, en el... Perdón, 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 perdón. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que no quiero hablar de esto todavía. Pues no lo hables. Pero las partidas que yo iba con otro equipo, yo ahí... Yo lo que dijera mi equipo. Yo lo que dijeran y para adelante. Había personas en ese equipo que no sabían ni cómo se abría el Fortnite, vaya. Eso por un lado. Pablo, gracias. Gramo, gracias. Pero luego las dos partidas que jugué solo, la primera no quiero recordarla. Porque se rozó el cielo con la yema de las manos, de los dedos. Es que os pensáis que es broma. Pero cada vez que recuerdo ese momento, me he hecho humo por la oreja, vaya. Que me pongo... Me pongo on fire. Sé feliz, hombre. Sé feliz. Me pongo on fire. Javier, es la historia de mi vida. O sea, tuve... Toqué el cielo con la yema de los dedos. Podría haber hecho que... Pero es que es un pensamiento que viene del odio, del rencor. Nada, hombre, no. Tú disfrutas. ¿Qué odio y qué rencor? ¿De qué estás hablando? Claro, porque te has enquistado ahí con eso. No pasa nada. Estabas jugando. Unas veces se ganan y otras se pierden. No pasa nada. ¿Y cuántas veces en la vida voy a tener la oportunidad de ganar eso? ¿En veces en la vida? ¿Cuántas veces en la vida voy a tener la oportunidad de estar jugando en una partida con el Grefg? Me lo voy a encontrar en la maca en la partida y me lo voy a poder cargar. Y lo voy a dejar a 40 de vida. 46. 46. Es que no, que no. Muy duro, muy duro. Una historia de mi vida. Pero bueno. Ruiz, muchísimas gracias. Pero la segunda partida fue normal. Una partida normal. Me llevé un par por delante. Que es de top 30, está bien. Para delante, para delante. Y después la última de esas extras me vengué del Canecro por la primera. Está todo bien. Está todo bien. Todo bien. Pero el fin de semana, aparte de eso, yo he jugado muchísimo. Buenos días, bizcochito. Dicen, no juegas. Buenos días. Bizcochito. Yo no soy ni voy a ser tu bizcochito. He respondido, Ibai. Creo que pasan a las 8 los de esta tarde. Sí, ¿le han cambiado? Sí, creo que como le ha escrito. Menos mal, menos mal. Y le ha pedido que por favor que lo atrasasen. Menos mal, menos mal. Porque digo, es que les va a pillar con nuestro programa y van a anotar. Es que lo van a anotar. Es que lo van a anotar. Por eso digo, es que van a anotar el pico y van a agradecer a Raid. Sí, lo hacen al revés. Van a agradecer a Raid. Pasan a dar muchísimas, muchísimas gracias. Hoy no voy a acabar el día bien. Ya os adelanto. ¿A qué hora crees que se va a torcer para estar preparado? En cualquier momento. Pero aguanta hasta las 11 y media, por lo menos. No por nada. Es que este es el tercer café. Bueno, lo que va a pasar es que vas a estar más rato encerrado en una habitación muy concreta de tu casa o de la oficina que en otras. Ya está. Ah, no, no te creas. Sobre todo, es que tres cafés ya a esta altura es que es complicado. ¿Pero que has madrugado mucho? Me he levantado a ocho. No especialmente. Llevas buen ritmo de café. Uno a la hora. Además tú, si no me equivoco, es de cafetera italiana. No. Ah, no, no, no. Tú tienes la de... Vale, vale. Bueno, está bien, está bien. No pasa nada. Un día es un día. Tres tazas de estas hasta aquí, eh, quiero decir. ¿Qué dices? Pero eso no hace tanto café, ¿eh? ¿Cómo puede...? Me hace con leche, abiernos solo. Ah, vale, vale. Yo llevo dos cafés con leche, ¿eh? De taza así como tú. No pasa nada, hombre. Yo me he levantado a las 7. Mopui 78% totalmente. He desayunado, he duchado, he puesto una lavadora, he ido a comprar al supermercado. He paseado y ahora he dicho, ahora vuelvo a desayunar. Lo que más me gusta de madrugar es desayunar dos veces. El redesayuno. Claro, porque desde las 7 hasta las 10, en tres horas ya se hace hambre otra vez. Y me he tomado otro cajuelito y muy bien, oye. Y no tengo remordimiento, ni obligo, ni perdón. No hay que tenerlo, no hay que tenerlo. Tampoco eso, tampoco eso. Pero viene así un fin de semana de mucho juego. Es verdad que es festivo hoy en muchos sitios, ¿eh? A lo mejor lo notamos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué festivo, quiero decir? Bueno, ¿y por qué no han dicho? ¿Qué es hoy? No lo sé, no lo sé. Bueno, pero que un fin de semana de mucho juego, de muchas actividades. Es que ha habido muchas cosas, ha habido. Barça-Madrid. Sí. Con el mundo al revés. En ese juego no hemos participado nosotros, ¿no? En ese juego no hemos participado, pero yo cada vez participo menos, porque vaya, es que es una cosa vomitiva. ¿Por qué has dicho que es el mundo al revés? O sea, yo no sé nada del partido. Sé que en el minuto 91 remontó el fútbol. Porque ahora, porque ahora lo nuevo es, la nueva moda es que, aunque los árbitros acierten, decir que es un robo. Bueno, claro. El que siembra tempestades, ¿cómo que...? Claro, claro. Pero que llevan dos semanas, pero llevan dos semanas, Javier, es que es lo que es el mundo al revés. ¿Sabes lo que hablamos todos los días de los medios son el cáncer del mundo? Los medios son el cáncer de la sociedad, pero así, vaya, del mundo. Siembra tormentas, recoge tempestades. El sida de la humanidad. ¿Es eso? O sea, llevan varias semanas en las que los árbitros y el VAR aciertan. Es como, uy, ha pitado esto el árbitro, espérate, que entra el VAR. Y ponemos las cámaras y decimos, no, no ha sido así, ha sido así. Ah, mira, pues ya está, arreglado. Pues, llevamos dos semanas en las que decimos que es escandaloso, que el VAR acierte y se piten las cosas que se pitan. Que aquí pasa algo, que esto no puede ser. Es que era mejor cuando había... Este es el fútbol que hemos querido. Este es el fútbol, este es el fútbol que hemos querido. Este es el fútbol, ¿no? Ayer decían en la radio, bueno, esto es lo que queríais, ¿no? Esto es lo que queríais, ¿no? Este es fútbol, ¿no? Y tú dices, pero qué fútbol. El de la justicia, el de la justicia. Esto es lo que queríais, ¿no? Pues aquí lo tenéis, pues esto es lo que hay ahora. Pues ya está. Pues se mira la cámara y si es por dos centímetros, pues se pita. Y en plan, bueno... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues hemos puesto la cámara, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Que el que saque más votos sea el que gana, ¿no? Bueno, pues ya está, pues ya está. Así, así todo. Una cosa escandalosa. Entre esto y las semanas pasadas no te lo puede creer. Pero es que había muchas cosas. Había furbito. Había exoprimal, sale bien. Había un diábolo. Alexoprimal es el único que no he tenido. Sí, 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 sí. Tengo que jugar a Bayonetta. Yo he confiado en que Perro Sánchez jugase a Bayonetta. Yo lo voy a jugarlo. Y entonces creo que hemos redireccionado bien los esfuerzos del canal. Porque yo he jugado a Autopad Traveller, me acabé el Metroid, he jugado a otra cosa de la que no se puede hablar, creo. No, la de Autopad no me la sabía. Y si Pepa ha jugado a Azurresa, pues más o menos hoy podemos hacer un programa. Sé que ha jugado también a Exoprimal. Ah, bueno, y hemos jugado todos, yo creo, o por lo menos tú y yo, a Diablo 4, pepinazo. Es un diábolo. Pero cintado lo tengo, me cago en la leche. Otra 10 horas le habrá metido al bolón. Pues ese se queda afuera. No, yo quiero jugar luego un poquillo, después de comer quiero jugar un poquillo a los Bayonetta. Quiero catarlo. Es que ayer estaba viendo un vídeo de Bayonetta Staff, creo que era, un combate contra un jefe, y me pareció tan Bayonetta 3 que me dio pereza. Hostia, ¿sí? O sea, era un combate en el que va con cereza como esquivando al enemigo y va pegándole con el otro y lo va invocando y le va pegando. Y era como, hostia, pues como Bayonetta 3, ¿no? Pero luego lo cato, luego lo cato. Yo estaba con el Diablo. Es un diábolo. ¿Qué clase, qué clase eres tú? Pícaro. Tú eres pícaro, ¿no? El pícaro. Ay, qué golfo, ¿eh? Bueno. Es el típico que se pone a tu lado en un bar y dice, ¿cómo ha ido? Buenas tardes, buenas tardes. Y luego hace, ¡mi cartera! Hombre, el pícaro. El pícaro. Sí, ah, bueno, es que el viernes hice directo, claro. Es que no me acordaba. El viernes intenté enchufarme con el lanzamiento de la beta. Ah, uf, eso me enfadé yo, ¿eh? Y fue trambólico. Yo me enfadé, ¿eh? ¿De qué? Hombre, que yo pagué 80 euros. 80 euros para acceder a la beta. Y me meto y me dice, 108 minutos de cola. Digo, ¿de cola? La cola me la vais a... Bueno, 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 bueno. Bueno, yo también lo pagué al final, vaya. Ya, bueno, pero ¿tú te crees? Quiero decir, si hoy en día yo me he metido ahí, es porque he pagado 80 cucas. Y no por reservar el juego, porque me ha caído mucha ilusión, que sale en junio. Si las he pagado, es para acceder a la beta. Estas cosas pasan con todo lo de Blizzard. Bueno, ya, ya se sabe. Si pasa siempre, igual se pueden tomar medidas. Hola, Tanoca, ¿qué va? Pero bueno, que luego viene, ¿eh? En serio, o sea, es... Bueno, ya hablaremos esta tarde y tal. Pero de esas cosas, ¿qué dice? Esta gente confía claramente en el juego, porque la beta es como más larga que algunos juegos que he jugado yo, vaya. Bueno, la beta yo no la he acabado, vaya. Yo he dejado de jugar. Yo paso, yo paso. Yo no quiero jugar más, porque supongo que el progreso sí se mantiene, ¿no? En este. Creo que no. Pues por eso, paso, paso, paso. Yo llevo 7 u 8 horas como afloja, afloja. Ya, ya, ya. Ya no quiero más, ¿no? No quiero más. ¿Con qué personaje te vas a pasar? Yo bárbaro, bárbaro. O bárbara, bárbara. Bárbara, bárbara. Bárbara, bárbara. Bárbara, bárbara. Bárbara, bárbara. Me dice una bárbara. El mismo personaje que tiene Tadik. La misma, Tadik, igual. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, es como la más fácil, ¿no? Para entrar, creo yo, la clase de bárbara. Es un máximo la... Mejor, como la más nivelada. Nivelada, ¿no? Sí, supongo, no sé. No sé, me da mucho gustito. Me gusta mucho, como se ve. ¿Ahora te da gustito el clic, clic? ¿Ahora te da gustito? Bueno, yo he jugado en el sistema de entretenimiento con Mando. Bueno, y yo también, y yo también, claro. Pero el juego es el mismo. Lamentándonos mucho, no. Dice Pablo. ¿Qué pasa? No lo sé. No lo sé. Dice, los héroes que crees serán borrados por completo junto a las cosas que haya desbloqueado para ellos una vez termine en la fase de pruebas. De modo que cuando Diabolo 4 salga a la venta, al 6 de junio, todos comenzaremos con el mismo punto de parte. Que no le pase como al nano, salís bien, ¿eh? Yo ahora, de hecho, claro, me han jodido, entre comillas, la beta abierta, porque ahora no quiero jugar más. ¿Sí? Bueno, pero de aquí han ponido. Llevo 6 o 7 horas y no voy a jugar otra vez. Ah, no, no. Yo estoy con esa. Yo lo dejé y dije, ya no juego más, porque es hacer sidequests y cosas que ya me lo contarán, quiero decir. O sea, que no quiero repetirlo todo. Pero me gustó, me gustó como te cuentan la historia, como pasa de cinemática a juego. Está guapo, que está guapo, que está guapo. Que se ve muy bien. Me gusta el tonito que tiene, está muy guay. Está guay todo el tonito. Es muy bonito. A mí me flipa visualmente. Ya sé que no es un juego que lo veas y digas, hostia, esto era imposible de hacer antes. Pero lo veo muy, 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 muy apañado. Muy bien, muy apañado. Sí, sí, sí. Y clit, 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 vaya. Pero bien, bien, bien. Sí. La beta de Suprema, ¿cuándo acaba? ¿Habrá acabado ya, no? ¿Sería el fin de semana también? No había, no había. O sea, se podía jugar con amigos de alguna forma. Yo no lo probé en el Diablo 4. Pero jugué con gente, eso sí. Siempre es con gente ahora. Vale, vale. O sea, hay gente abierta ahí por el mundo dando vueltas. Que te roba. Y te los encuentras, es un poco MMO. La cosa es que, yo qué sé, luego hablaremos por la tarde. Pero yo lo que no pude ver fue lo del jefe de mundo este. Porque me pilló lo del Fortnite y todo el rollo, me parece. Qué grima las arañas, ¿eh? Qué grima las arañas, ¿eh? A mí que me dan grima. Aquí que son casi fotorrealistas, vaya. Siempre va a ser online, pero el PVP o PV. O sea, siempre hay algo online, Coque, porque siempre, o sea, siempre tiene... El juego es always online, vaya. Siempre tiene que estar conectado. Y tú ves a Peña por ahí caminando. O sea, tú te vas al mundo abierto y te encuentras a alguien matando bichos, vaya. Y lo ves y te pones con él. Sin más. Entonces siempre tiene que estar conectado y siempre va a haber Peña por ahí. O sea, es como tú te metes en un servidor y los que estén, supongo. Algo así. ¿Cuántas horas llevará nuestro amigo Alberto Cobri? Todas. O sea, sí. Esto es así. Tú con el Cobri a lo mejor tú empiezas a jugar antes. Y el croquis te dice, ah, yo nada más que he jugado cinco minutos, voy nivel dos. Y tú dices, ah, ya ya me he pecado una enzarpada. Estoy nivel quince. Y ahora tú, al siguiente día, por lo que sea, te llaman y dicen, oye, te vine a comer, que hemos reservado un sitio. Y tú dices, ah, venga, vamos a comer, no sé qué. Y cuando llega por la tarde a tu casa, tú dices, uy, esta mañana no he jugado, ¿no? Porque he salido a comer. Alberto, nos echamos una y de repente, Alberto, tú te metes con su muñeco y el muñeco es nivel treinta y nueve. Es posible que sea el jefe final. Claro, Alberto es el jefe final. Alberto es Lilith. Alberto es Lilith. De repente, el croquis es como, ¿qué ha pasado aquí? Que nada más que fui a comer ayer un momento, ayer va a la esquina. ¿En qué momento tú? No, Alberto, mientras que tú te has ido a comer, él a lo mejor ha echado veinticuatro horas seguidas enzarpadas y se acabó. O sea, con el diálogo dos fue así. Jugábamos todos los días más o menos durante esa semana. Íbamos más o menos nivelados, tal. Un fin de semana no jugué, por lo que sea, y ya no pudimos volver a jugar más. Porque ya Alberto era... El auténtico bad luck. Es terrible eso. A mí me da miedo, porque nos hace eso siempre. Pero bueno, como ahora tenemos un Discord de gente majísima, pues hacemos ahí un grupo y nos metemos. Tú que eres bárbaro. Bárbaro. Bárbaro rey, ¿no? De luego, de luego. Bárbaro rey. Yo no paro de pensar en lo increíble que sería un samurái ahí, tío. ¿Y no hay posibilidades? No parece, de momento vaya. O sea, en el Diablo 4, en el 3, perdón, había el monje, por lo menos. Que era rollo monje Shaolin. Entonces pegaba cuerpo a cuerpo. Y estaba ahí al límite. Pero es que con eso gráfico, con esta ambientación, con ese... Uno así a dos manos. Es que no me... O sea, la pícara me gusta, pero no me gusta el ataque básico, que son mojadas inquietos. ¿No? Se pone... Ah, pero tú me estás entendiendo. ¿Yo? ¿Eh? Pero ¿por qué lo dices? Porque yo supongo que por lo menos, por lo menos, el 70% de la gente que nos ve no me entiende, vaya, cuando hablo. Ah, hostia. Esto me ha costado. Espérate que estaba mirando aquí en Reddit y dice New Class Ronin or Samurai or something like that. Y creo que... Espérate, eh. Quiero leer. En vez de ir explicando lo de... No púzparla a Catara... Jorge, no púzparla. ¿Por qué no? Y vaya. Nada, que... Es una consulta, no es que tenga respuesta. Por cierto, por cierto... Ya, ya, claro, claro. Por cierto, si alguien... Yo supongo que alguien se habrá dado cuenta ya, pero lo que tengo detrás es Hollywood Monsters. Te quería preguntar, ¿por qué? Hollywood Monsters. Porque esta semana... Recién. Esta semana, en algún momento de la semana, supongo que será mañana, quiero hablaros de un juego, que recordé el otro día. De un juego mítico. Mítico, por lo menos, para mí. Y es un poco de esta época. Es un poco de esta época. Y, claro, no quería poner ese juego en la pantalla hoy detrás, porque si no ya haría spoiler de lo que quiero hablar. Pero es un poco de esta época. Me recordaba esto. ¿Es la repuiesca esa que creaste el otro día? No quería que dijeras repuiesca en directo, porque ahora la gente va a hacer la comparación todo el rato. Pero, básicamente, es que el otro día me acordé de un juego. Y estaba pensando en ese juego. Y me puse a verlo y dije, ¡buah! Claramente con este juego hay algo. Hay algo que contar. Hay algo que decir. Y con este recuerdo que he tenido. Y ayer por la mañana, pues me pasé la mañana investigando un poco. Estuve mirando, ¿qué puedo contar de esto? ¿Qué puedo sacar de aquí? Pizuke Sasuke. Muchísimas gracias. Y acabé, pues como al final, como acaba el PES, supongo. Pues te metes ahí, investigas del juego, te metes en la web del estudio, ves la web del estudio y tú dices, ¡ahí hay cosas que comentar! Y después acaba de un sitio a otro y tú dices, bueno, pues todo este camino que he hecho, esto tiene gracia. De aquí podemos sacar algunas cosas. Entonces tengo una historia que contaros, una idea que explicaros, con un juego muy mítico que yo espero que a mucha gente, que mucha gente cuando lo vea, le pase igual que a mí cuando lo recordé otro día. De estas cosas y dices, joder, qué cariño y qué bueno era este puto juego y cómo lo he olvidado. No recordaba que existía esta maravilla, esta obra de arte. Pues ya nos contarás. Así que supongo que mañana, mañana, mañana. Pero un juego de esta época, más o menos. Sobre todo, no es que se parezca al género ni nada, pero es el rollo de los dobladores. O sea, voy a dar una pista. El juego del que os hablo, me lo compré ayer en Steam, lo volví a jugar y me ha costado menos de dos euros. Pero es un goti de la vida, vaya, de la historia, de la humanidad. Ahora lo puedo averiguar fácilmente, ¿eh? Bueno, yo me supongo que habrá muchos juegos viejos que valgan menos de dos euros, ¿no? No, digo, no puedes mirar los juegos que se han comprado un amigo tuyo de Steam. O los juegos que tiene en su biblioteca. Hostia, no había caído eso, no lo hagáis. Please stop, please stop. No vayáis, o sea, y si lo hacéis, no seáis cabrones. No lo pongáis en el chat. Mantened un poco el misterio. No había caído en eso, pero vaya, peña, de verdad. Bueno, vosotros mismos, esto es como todo. Al final, el contenido y las charletas para vosotros. Si vosotros queréis haceros el spoiler del último capítulo de The Last of Us, haberlo pensado. Pero igualmente, eso no es la repuesca, ¿eh? Quiero decir, el título del juego es simplemente el principio, pero no va de esto. No va de adivinar el juego, ¿eh? No va de eso. No va de eso. Entonces, te iba a decir algo ahora mismo y ya se me ha ido. Muchísimas, muchísimas cosas. Entiendo que con tantos jueguecitos no has visto nada, ¿no? Fui a ver Atlanta, pero al final no lo vi. Me puse un capítulo de Bleach y no me gustó nada. Es que no hay tiempo físico, ¿eh? Pues no fuiste a un concierto también, ¿no? Yo no, fue Miriam, fue Miriam. Fue Miriam. Yo no, yo el sábado tuve lo del Fortnite. Es que cuatro horas, ¿eh? Eres un auténtico streamer de raza, ¿eh? Es que me puse por la tarde con lo del Fortnite. ¿Llegaste a cenar o no? Sí, o sea, el Globo los fines de semana hay hasta tarde y el McDonald's abre casi perenne los fines de semana. Hay una picante ahora que la anuncia la persona esta que vivía mejor cuando estaba un dictador. Mario Baquerizo. ¿Cuál de ella? ¿Cuál de ella? Porque hay muchas. Mario Baquerizo sale en un anuncio de McDonald's. Ah. Una que es picante. Una que es picante. Uy, ¿cómo pica? No sé qué. Ni puta, ni puta idea. No, yo me pedí un McDonald's rápido. Y me llegó rapidísimo, la verdad. Muchas gracias a Globo por traérmelo. Porque vaya hambre tenía. Vaya hambre tenía. Mira. Danoka. Mira qué bonito. Dice que hoy es el International Day of Happiness. Qué bonito. Pues aquí no ha sido. Bueno, yo estoy de resaca, ¿eh? Del día del padre. Uf, qué de regalos. Uf, qué de regalos. Todo. ¿Habéis visto el clip? Oye, ¿alguien vio lo de Ignatius? Eso se ha publicado ya. Yo sí, yo lo vi. Yo lo vi. ¿Y qué tal? Yo nada más que he visto cortes y clips en Twitter. Me acordé mucho de ti viéndolo. Porque había muchas expresiones que decía. Y pensé, o se las ha copiado del Puy o el Puy las ha copiado de él. Pero era todo el rato. El Juan Ignacio. Pero era exagerado, vaya. O sea, no sabía que era... Pero ahora tengo curiosidad. Es que ahora tengo curiosidad por saber si son expresiones, rollos de la época ahora chanante y tal, que yo haya querido... No, no, expresiones no. Pensamientos, pensamientos. Ah, amigo, vale, vale. Pensamientos, sí. Es que yo te iba... Mira, justo, 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 te iba a decir que en los clips que he visto por ahí en Twitter, de lo de Juan Ignacio... Es lo que tú dices. Le he visto expresar varias ideas que he dicho, ve, yo digo esto siempre. Ya, pero yo las había escuchado... Un momento, perdona, Puy. Rockman, felicidades, ¿eh? Felicidades, Rockman. Día del Padre más cumpleaños. Enhorabuena. El Día del Padre fue ayer, ¿eh? Ya se acabó. Eso ya se acabó. Hoy a trabajar con normalidad. Yo tengo dos cupones del Día del Padre. No los he mirado, ¿eh? Igual no me retiro, ¿eh? Pero te, ahora tengo curiosidad. ¿Qué ibas a decir de lo de Ignacio? Que está bien. Es una persona muy particular, la verdad. Capaz de lo peor y también de lo mejor, un poco, ¿sabes? Desde luego. Porque cuando se pone a hablar de sus vicios, ¿sabes? Que ha sido alcohólico, adicto a la pornografía, adicto al tabaco. Bueno, esa es más light, ¿no? Bueno, pero él juega la carta esa del romanticismo del asqueroso, ¿sabes? Del triste, del deprimido, ¿sabes? Esa no la conocemos. El cupón de la once. El cupón de la once. No, lo veré. ¿Esto se puede ver en algún sitio? ¿Esto en la sexta lo tiene? Sí, en la web de la sexta se pueden ver los campones reposicionados. A ver si lo veo. Está bien, ¿eh? Está bien. Y se me ha olvidado todo. Lo único que... Bueno, no sé. No, en realidad está bien, ya está. No, no hay que sacarle... Hostia, ahora me ha dejado con mucha intriga, ¿qué iba a decir? No, no. Mira, es que... Ah, claro, ahora me he olvidado que está aquí Nush, que conoce, por supuesto, a Ignatius. Ella tiene que conocer a todo el mundo. Pero, Javier... Siempre tiene que ir de guay. Siempre tiene que ir de guay. Anda, veste, hombre, a hacer streaming Nush. Mira, mira, os pongo aquí este clip, Javier, que no sé si lo has visto, y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú con qué piensas? ¿Con la amígdala o con el corazón? ¿Tú qué harías en esta situación? ¿Sabes lo que te estoy diciendo? No, no, espérate que lo vea, ¿no? Es que me hace mucha gracia. Ahora me salen muchos vídeos de este canal de TikTok o lo que sea, y me hace mucha gracia ver a los niños Cristobro. A ver, a ver, lo pongo, le doy audio. Pero que se escuche, ¿eh? Que, o sea, no es nada de Cristobro en concreto, concreto este clip, pero me hace mucha gracia cómo hablan. Me hace mucha... ¿Tú sabes la serie humorística behind...? Es este escenario. Tío, son un fondo negro con unos setos verdes, que es el galafilakis ese, como se llame, que lleva a famosos, los entrevista, pero se burla de ellos, ¿sabes? Ah, vale, 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 vale. No, 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 no. O sea, veo por dónde vas, pero no. Between two ferns, esto es, esto es. Esto es... Es el mismo, es la misma broma. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Bueno, lo pongo, lo pongo. Ah, sí, tú, coño, ya sé lo que dices, Javier. Vale, vale, ya sé qué te refieres. Y pienso que es una broma. Hombre, es que es muy bueno cuando el mítico, el de Brad Pitt, que le escupe. Pues eso, ¿te acuerdas? Claro, es que yo veo esto y pienso que se va a borlar. Claro, claro, es un poco, es el rollo, es el rollo. Pero esto, básicamente, para ponerlo en situación, lo que me hace gracia... Esto ahora me sale mucho por algún motivo, ¿vale? Supongo que serán cuentas que sigo que se ríen de niños criptobros, ¿vale? Y esto tiene que ser un podcast de niños criptobros, de esto que hablan de negocios y emprender. Ya sabéis por dónde vas, ¿no? Y movidas estas, que hablan de inversiones. Pero este, hoy me ha hecho mucha gracia este... Esto, perdón, antes de empezar. ¿Es tatu o es patilla? Es tatu, ¿no? Tatuaje, tatuaje, hombre, es un tatuaje. Parece aquí un poco el de los vengamos a disfrazado. Pero lo que me ha hecho gracia de este es que aquí no están hablando de nada de cristomonedas ni nada. Aquí están hablando de la mentalidad de tiburón. Y me hace mucha gracia, me hace mucha gracia cuando ves a chavales... Baby Shark. Cuando te ves a chaval y chavala de 20 años, porque esto que tendrán 20 y pocos años, yo qué sé. Mientras fuman de una cachimba. Es que el otro está fumando, Javier. Pero todos están como muy basados, ¿no? Todos están como... Como si fuera esto la clave en los 80, en la primera, ¿no? El mineralismo va a llegar. En plan, bueno, están basados. A ver qué dicen. A mí me gusta lo de él. Y resulta que uno está con una cachimba y el otro está diciendo... Somos animales. Hay que pensar con la amígdala. ¿Pero lo pongo o no lo pongo? Ponlo, ponlo, ponlo. Hay que pensar con la amígdala. Hay que pensar con la amígdala. A ver la amígdala. Nuestro cerebro no está diseñado para ser rentable en el mercado. No estamos diseñados. Es como reprogramarse de alguna forma, ¿no? Sí, o sea, tienes que reprogramar tu amígdala. Por la cachimba. La amígdala es la que se dedica a tener las reacciones emocionales, a controlar las reacciones emocionales. Funciona como una memoria rama. Es una memoria temporal de tus reacciones emocionales. Nosotros como animales, porque no dejamos de ser animales, nuestro miedo y nuestra avaricia y todos nuestros sentimientos son para defendernos. Si yo tengo miedo, me voy. Salgo corriendo o golpeo. En el mercado tienes que omitir todo tu ser animal. Tienes que omitir toda tu reacción. Tienes que entrenar tu amígdala y hacer que funcione como tú quieras. Nuestro cerebro no está diseñado para ser rentable en el mercado. Pero qué mercado, si tiene 16 años, pero qué mercado. Eso es lo que me ha hecho gracia, Gabriel. Dice, dice, en el mercado tienes que omitir, hermano. En el mercado, en el mercado tienes que omitir toda tu reacción. En el mercado, Puy, ¿comes o te comen? ¿Qué mercado? El mercado de la papelería, donde vas a comprar papel de cebolla y plastidecor de colores, porque te la pidió la maestra. Puy, ahí era el mercado. En el mercado. Oye, ¿cuánto vale el kilo de peras? En el mercado. A tope, ¿eh? Ponme dos, sin miedo. Siempre con la amígdala. Piensa con la amígdala. Con un cúter, ¿eh? En cualquier momento acabamos mal aquí. Yo te lo juro, Gabriel, que esta mañana cuando me ha salido este, así como... Pero hace poco vi yo uno que eran igual, así de esta edad, diciendo, es que la gente no sabe, ¿no? Porque tú con un millón de euros te compras una casa, luego alquilas de lo que ganas de ahí, compras todo, no sé qué. Y todo el rato cuenta un discurso de cómo ser millonario, que si no eres millonario eres tonto, pero con la base de que de algún sitio has sacado un millón de euros para comprar casas. Claro, claro, pero mira, lo que me hace gracia es lo que dice Peps L. McCallum. Dice, malotes de secundaria. No, 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 Pep, es que el tema es que los malotes de secundaria, por lo menos, estaban en la calle delinquiendo de cara. Te venían con una navaja y de cara te decían, esto es lo que hay. Y tú decías, bueno, bueno, él ha jugado sus cartas, no sé qué. Pero estos no son ni siquiera los malotes. Estos son los cayetanos. Son los cayetanos de la clase. Que de repente se han enchufado Twitch. Antes, pues, se metían en la empresa de construcción de su padre. Antes, eran, ¿sabes? El padre le metía en su empresa. Ahora se abren un canal de Twitch y hablan de el mercado, hermano. Espera, que quiero poner una respuesta. No son ni siquiera los malotes, son los cayetanos. Escucha esto, vamos a escuchar. Playita, gracias. Quiero ver qué dicen ahí. Es de loco, el mercado, hermano. Tienes que pensar con la amígdala. ¿Qué nos suena esto? Hablo muteado. ¿Este qué es ahora? ¿Qué pasa? Yo no quiero ofender a nadie, pero toda la gente antisistema. El capitalismo, no vivimos en un capitalismo. Como vivimos en un socialismo bancario. ¿Qué haces tú sin banco? Nada. A día de hoy, con las criptomonedas y por eso le tienen miedo, yo poseo mi dinero. Yo te puedo pagar a ti. Tú me puedes pagar a mí y nadie se entera. Para alquilar una casa, ¿cómo lo haces sin banco? ¿Sabes los problemas que me ponen a mí en España para yo alquilar una casa? Porque no tengo cuenta bancos española, porque no tengo rentas en España. ¿Cómo ha visto? Yo no quiero ofender a nadie, pero toda la gente antisistema. Ha visto una grieta en el sistema y se ha colado, ¿eh? Bueno, bueno, porque son gente que está muy viva, Javier. Pero yo espero solo que esa persona, cuando vaya a alquilar un piso, cuando vaya a alquilar un piso y le digan, bueno, me podría dar la nómina o lo que sea, que le diga, no tengo nómina, hermano. No, que le dé el número de seguidores en Twitch, a lo mejor. Que le diga, ¿pero qué nómina? Te pago en bitcoins. ¿Piensas? ¿De qué forma piensas? ¿Qué es eso de una nómina? ¿Acaso eres un esclavo? No estás pensando con la amígdala. Piensa con la amígdala, bro. Espectacular, espectacular, espectacular. De las cosas más graciosas. Porque todavía, si esto te lo cuenta Jeff Bezos, tú dices, bueno, yo qué sé. O sea, pues, puedo estar más o menos de acuerdo, pero puedo entender que su mensaje es de, como empresario, bueno, pues a lo mejor tiene razón, ¿no? Algo sabrá de, no, Elon Musk, que es un loco y un majarón. Pero si de repente está hablando de negocio y dinero, a lo mejor lo que diga, pues, algo sabrá, ¿no? Yo qué sé. Desde luego se ha hecho rico en este mundo, ¿no? En este juego. Bueno, pero ya era rico de base el cabrón. Ya, ya, ya. Pero bueno, lleva 20 años viviendo en la inversión y en montaempresas. Bueno, yo qué sé. Lo mismo le puedo hacer caso de una opinión del mundo de los negocios, ¿no? A Elon Musk, por muy loco que sea. O a Jeff Bezos, a quien coño sea. Incluso a Brad Smith, ¿verdad? Que todos los días le vemos hacer tonterías. Pero, coño, algo sabrá ser hombre de negocio y de empresas, ¿no? Tampoco, obvio, soy yo más listo que él en esto. Pero en plan, hermano, piensa con la amígdala. Tiene 17 años, bro. ¿De qué me estás hablando? Es espectacular, espectacular. Mira, voy a poner el que nos decían, efectivamente. El de las chicas que imitaban a este tipo de contenido. Que es muy, muy gracioso. Por cierto, Javier, los ganglios han muerto totalmente, ¿eh? Perdona, perdona. Sí, sí. Pero solo de conciertos y tal, creo. Bueno, ya. Esto, mira, que no sé si lo visteis. Espera, que lo he mostrado otra vez. Ah, este tipo iba a decir ahora. Muy gracioso, dice. Sí, 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 dale, dale, espérate, que lo pongo vos. Dice, si guardas un dólar al mes, haces 30.000 al año. Me gusta el del restaurante. Dice, si vas a un restaurante y en vez de pensar en qué vas a comprar, no piensas, ¿cómo voy a comprar este restaurante? Es espectacular, es espectacular. Es una cosa. Pero has visto el vídeo entero, que se van tuneando ellas. Es muy gracioso. Sí, 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 lo vi el otro día, claro. Cuando se van poniendo ahora el monóculo y el sombrero, ¿no? Y todo el rollo, y yo voy tarde. Pero espérate, ¿es ella las dos veces? No, no, son dos. ¿Seguro? Sí, tío. Tienen caras diferentes, vaya. A ver, ¿qué cambia? Bueno, son diferentes, pero son de talos, ¿eh? Son dos mujeres, efectivamente, ¿no? Bueno, pero se parecen muy bien. No son, no son, no son. Pero tienen la chula. No, no, es fantástico. Te lo vimos el otro día. Es increíble, es increíble. Pero bueno, es lo que son dos mujeres pensando con la mierda. Desde luego, desde luego. Totalmente, totalmente. Pero bueno. Uh, estoy viendo ahora que estaba en Twitter qué está pasando. Que para mí es el termómetro no del cielo, sino de la calle. Hay varias tendencias. Una es Clippers at Trailblazers, que no sé qué es, pero por las fotos de Alonjo del baloncesto, yo no sé qué es. Coño, Clipper contra... Sí, sí, pero que no sé de qué va, quiero decir. Luego, la segunda es Alonso, que creo que el Nano tuvo problemas. Shardar Wing. Al Nano le pusieron sanciones de 10 segundos, me parece. Que 10 segundos en cuando... Aguaría, eh. Cuando rascan la milésima, 10 segundos, imagínate. Bueno, porque le quieren hundir. Le quieren... Él está ahora destacando y le quieren tirar para abajo de él. Y la tercera tendencia es el VAR. Uf, ¿ves tú, Javier? O sea, es una locura. Pero ahora en serio, eh, fuera cachondeo. ¿Sabes de estas cosas cuando ves que los medios claramente están todos manipulados y ves que claramente todos los días los grandes medios están intentando cambiar algo del mundo a conciencia? ¿Cuando ves claramente que por detrás hay alguien intentando presionar con esto? Porque no puede ser que todos los días, todos los días... ¿Qué pasó exactamente, Pui? Se ponga en tela de juicio esto... ¿Ayer? Bueno, que... O sea, lo del VAR, que fuera de juego. O sea, el VAR es el sistema de videoarbitraje. El VAR es que hay un árbitro que ve las repeticiones en una tele y entonces si hay algo que el árbitro de campo no haya visto le dice escucha, que estoy viendo esto aquí por la tele, la cámara lenta. Mírate esto, que esto ha sido así. Eso es el VAR, ¿vale? O sea, ya en Madrid le anularon un gol con el que muy probablemente... Bueno, no sé si hubiese ganado el partido, pero bueno, le anularon un gol en la resta final del partido. Pero un gol que por muy poco, pero que fuera juego. ¿Vale? Es por muy poquito. Pero es fuera de juego. Entonces, el árbitro no lo vio, pero luego el del VAR, como tiene una puta cámara, o sea, una tele, y lo ve a cámara lenta, pues se lo pone a cámara lenta al hombre. Una, no, cinco o seis teles. O treinta y nueve. Una, no, cinco o seis. Y dice, oye, por muy poquito, pero fuera juego. Entonces, ahora la polémica es que, ¿qué está pasando con el VAR? Y en plan, bueno, el VAR, pues un vídeo, se ve en cámara lenta, y si está un poquito adelantado, pues, ¿sabes? ¿Cuál es la polémica? ¿Cuál es la puta polémica? La polémica es que tiene que haber polémica y nada, y meter mierda con el VAR. Javier, de verdad, todas las noches, en todas las emisorias, son un montón de señores mayores, pero un montón, ¿eh? Gritando. Este es el fútbol que queremos ahora. Es que antes se vivía mejor. Pues todas. Y en plan, pero, ¿de qué estamos hablando? Pero, ¿cuál es la polémica? Que hay una cámara y se ha visto la línea. ¿Qué queréis que hagamos? Que volvemos a lo de que no había cámara y que se anulen. En el partido anterior, la semana pasada, el VAR se ha metido un gol y el árbitro lo anuló. ¿Vale? Luego, llamaron del VAR y dijeron, espérate, espérate, que lo hemos visto a cámara lenta y estaba bien. No, no, ¿sabes? No había que anularlo. Y le dieron el gol al Barça. Cortando los billetes, ¿verdad? Y en la recta final del partido le metieron un gol al Barça, pero al final del VAR llamó y dijo, escucha, escucha, espera, que lo estoy viendo aquí y hay uno que se la lleva con la mano. ¿Qué le vamos a hacer, sabes? Se la lleva con la mano. Falta. No puede ser gol. Pues todas las radios abiertas, todos los medios, era, ¿qué está pasando? Este es el fútbol que queremos. Hemos cambiado el fútbol. Y tú decías, ¿y yo? Pero, ¿se ha funcionado todo bien? Quiero decir, y además, tienen a su experto árbitro, ¿no? Y le dicen, oye, ¿tú cómo has visto esta jugada? Y dice el árbitro, pues la verdad es que yo lo he visto bien. Está todo bien arbitrado. ¿No está enfadado ese experto árbitro viendo que en el Barça pagan mejor? Sí, yo quiero, yo quiero, yo espero que esté todos los días con la mano puesta así a ver si le llega. Pero tú imagínate, Javier, en plan, tenemos aquí un experto en árbitro, ¿no? Bueno, acaba con este debate. Dino, tú como experto, ¿qué ves aquí? Y dice, yo como experto veo que hay cero polémica. O sea, ha funcionado todo bien, se ha hecho lo que había que hacer y ya está. Y el siguiente mensaje de los demás tertulianos es, estamos ante la crisis más grande del arbitraje español. Es una vergüenza el nivel del arbitraje español. Bueno, pues no sé para qué habéis traído el experto. Si os me hais en su puta cara cada vez que habla, vaya. Y así todos los días, todos los días. Pero que más allá de la broma de que si el Barça en Madrid los árbitros queda igual, lo que ves claramente todos los días es que como todos los medios están bajo algún, bajo la sombra de algo, ¿sabes? Bajo la sombra de cada uno su sombra, ¿eh? Cada uno tiene su fantasma detrás que le va, ¿sabes? Que le va pinchando. Pero claramente, o sea, claramente hay unas líneas editoriales y es como, venga, hoy hay que hablar de esto y decir todos estos. Y ya está. Y esto es lo que vamos a hacer todos los días. Pase lo que pase. Ocurra lo que ocurra en el mundo real, nosotros vamos a decir esta mierda. Y ya está. Entonces, pues una cosa frustrante. A ver, es que lo que a mí me interesa de verdad es lo que nos ha puesto... Blackout. ¿Quién lo ha puesto desde tanto y ya? Ah, aquí, el Rayova. Dice, os cuento lo de Alonso. Claro que sí, a mí me interesa. ¡Cúntamelo! Le pusieron cinco segundos de sanción durante la carrera. Terminó tercero. Después le metieron diez segundos por no cumplir bien los cinco segundos. Y lo enviaron al cuarto puesto. Luego le pidieron perdón y le quitaron los diez segundos por lo que volvió a ser tercero. O sea, que la segunda carrera... ¿Al final le ha quedado tercero? Joder, pero un maquinote, ¿no? O sea, lleva dos terceras posiciones en lo que va de Mundiabos. En dos carreras. Pero, pero... Muy bien, ¿no? Que el nano es un maquinote, señora Sevilla. Pero pregunto, ¿al final le han dado al podio? Sí, se ve que sí. Es un monstruo, máquina, figura. Ah, buena bola, buena bola. Gracias, gracias. Buena bola, Fernando. Va, va, va. A ver si le metes un muñeco en el podio. Ahí está, Fernando. Es que a mí Fernando me cae bien, ¿eh? Bueno. Es que Fernando es un punto vacilón y un punto borde. Y a mí eso me gusta mucho. Bueno, pero también te digo una cosa. Fernando, si algún día necesita una toalla, va al supermercado y la compra, ¿eh? Bueno, porque no se le caen los anillos hoy. No se le caen. Pero tú te acuerdas la de Fernando es mítica de los cars, ¿no? ¿Qué? ¿Tú no sabes la mítica de Fernando Alonso de dónde estaba y cuándo yo estaba en los cars? Pero de niño, dices. Bueno, Fernando Alonso ya no era niño cuando dijo eso. Entonces, ¿qué me quieres decir? Fernando Alonso cuando empezó a petarlo, la primera vez, cuando se ganó los primeros mundiales hace años, Fernando Alonso nunca ha sido una persona muy simpática, especialmente simpática con la prensa y los medios. Siempre ha sido una persona, bueno, con un carácter, con un tal. Y hubo una vez, que yo no me acuerdo por qué se estaba calentando, por qué se calentó, que era el rollo este de, sí, ahora todo el mundo me bailáis el agua, ¿no? Y Fernando Alonso es lo máximo. ¿Dónde estabais entonces? Y eso es lo que dijo. ¿Dónde estabais, ¿eh? ¿Dónde estabais? ¿Cuándo yo entrenaba en cars y cuando no sé qué? ¿Dónde es Fernando Alonso? De Oviedo, ¿no? ¿Y el acento tuyo? Asturiano. Asturiano. Y decía, ¿dónde estabais, ¿eh? Como ahora. Fernando Alonso siempre ha sido muy de esto de ahora sumáis al carro de que soy lo máximo, ¿eh? Pero me comí los huevos toda la vida. Era del rollo esto, esto se lo debes también a la afición, ¿no? Y a la gente que haya apoyado. Y Fernando Alonso es, bueno, no. Estoy yo corriendo. Esto me lo estoy yo trabajando mi vida entera, ¿sabes? ¿Qué coño la gente? Fernando era así. Fernando al principio había mucha gente que le caía mal por esto. Luego la gente ya se ha olvidado. Fernando ya se ha hecho mayor, ha ganado muchas cosas, mucho dinero. Y Fernando ya le va resbalando todo y se enfada menos. Pero a mí me gustaba ese, Fernando. A mí me gustaba ese, Fernando. Ese es mi Fernando. Claro, es el que me representa. Es el que me representa. El que no aguanta ni mi hijita, vaya tontería al carajo. Cualquier día lo metemos en una llamada, en un programa. Grande Fernando. Otro ganador de la semana es Borja Iglesias, que volvió a marcar dándole la victoria a su equipo. Y que es friend. Que a ellos le mando WhatsApp a veces. Me responde. No siempre, pero a veces sí. ¿Tú por qué le mandas WhatsApp? Coño, porque tenemos WhatsApp, a veces hablamos, yo qué sé. Quiero decir, yo qué sé. Increíble, vaya. Ah, bueno, claro. Me olvidaba de tu fobia al WhatsApp. Tu fobia al WhatsApp. Viva mi Meti y el Panda. Es que hizo un buen gol, ¿eh? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pues que iba... Iba así, iba para adelante así. No, no, no. Pero es que no chutó. Chutó un compañero suyo. No quiero ahora aburriros con nombres. Y el balón iba entre los tres palos. Pero, 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 claramente, el portero, el guardameta, iba a dar con ese esférico. Entonces, Borja... Ah, pero ese fue el de Reina que se comió. Entonces, Borja le dio un toquecito, un taloncito y un gol pícaro, pícaro. Porque además, tú sabes que el que se comió el gol, Pepe Reina, es un punto nostálgico, ¿no? Bueno, pero ¿y lo que te anima a una selección española? Sí, no es el de Reina, es otro. Se han comido otro. Ah, que ayer se comió otro. Fue el Mallorca, vale, vale. A ver, un momento, que el Charatoga está aquí haciendo los dos mil deberes, que no tiene ninguna obligación. Preguntaban por carritos de bebé. Y, ¿y qué pasa aquí? Es que el día del padre, ¿eh? Se vive con mucha intensidad. No sé qué haríamos... Pero estamos mirando carritos de bebé. ¿En qué momento la conversación ha saltado tan rápido de Borja Iglesias el gol a carritos de bebé? Yo no me he fijado. Del carrito, o sea, del fútbol, yo ya no tengo más info. Yo siempre, ya sabes que cojo... ¿Sabes cuándo dan el chiringuito de jugones después de comer? Que hay como 12 vídeos que es... Mira, y esta persona saltó en Paravente y se cae. Mira este coche del Dakar cómo vuelca. Mira este esquiador cómo se cae por una montaña. Y no hay noticia. O este partido de béisbol en que el jugador lanzó el béisbol contra la grada. No hay noticia. Lanzó el béisbol contra la grada, contra la grada. Cojo el béisbol entero. Pero que es muy gracioso porque no hablan ni del partido, ni del deporte, ni nada. Solo es como ir haciendo... Este jugador de fútbol cogió al fútbol y lo pisoteó. Los stories de Instagram. Es como ver eso con él. Y se lo pone en tu nota que él no lo ha visto antes. Y él reacciona y dice... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Increíble. Pónmelo, pónmelo otra vez. Increíble. Eso, pues eso es lo que puedo ofrecer yo del deporte. Pinceladas. Como que han dicho eso, que Alcaraz ganó algo también. Alcaraz se salió del pellejo y supongo ya será el número uno otra vez, o prácticamente. Porque estaba a una o dos victorias de ponerse primero. El otro día entrevistaron a Pepe Reina por la noche, lo escuché. Y le dijeron, oye, Pepe, ¿has visto que al primer jugador de fútbol profesional aquí en Europa y tal, no me acuerdo dónde era, pero era por aquí cerca, que ha declarado que es homosexual, no sé qué. ¿A ti qué te parece esta noticia? ¿Y sabes qué es lo que dijo? A mí, yo lo que no entiendo es por qué se hace noticia de esto. ¡Toma! 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 ¡Rasca! Y le dice el otro, y le dice el Manu Carreño. Dice, hombre, yo entiendo, ¿no? Lo que... O quiero entender, ¿no? Que lo que quiere decir es que no debería ser noticia, porque debería ser algo común. Pero, hombre, desgraciadamente, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entiende, ¿sabes? Noticia porque... Es que no entiendo por qué. No le dice así. ¿Por qué tiene que ser noticia? No le dice así. ¿Por qué es noticia esto? Hombre, Pepe. Hombre, Pepe, es el primero de la historia. ¿Sabes? Pepe, si tú no entiendes que esto es noticia, ¿qué es lo que te pasa, José? ¿Qué es lo que te pasa, José? Pero, Puy, que no le hiciese lo de... No digas nada. Claro, claro. No digas nada. En la boca, en la boca. No digas nada. No, es que yo no entiendo por qué se está hablando de esto, la verdad. Yo no sé por qué esto tiene que ser una noticia, por qué estamos comentando esto. Bueno, pues, cuento cosas yo del Día del Padre. Vi que... ¿Qué es? No sé si es repetido o fue el de este fin de semana que hubo uno del Día del Padre. No me gustó, no me gustó. Desde fuera es muy fácil opinar. No me gustó. No, yo soy ese tipo de padre. Ya vi un par de tweets este fin de semana que no me han gustado, no me han gustado. Que es muy duro ser padre. Ya. Te callas, te callas. ¿Qué, qué, qué? No, no, que... No, no, nada, nada. ¿Y quién me preguntaba por carritos y tal? Eso tenéis que ver vuestras necesidades. Yo, el mío, tenía que ser cumplir una cosa muy concreta. Y es que fuese estrechito. Para entrar por el hueco de la escalera, nosotros dejamos el carro fuera, abajo. No, me gusta que ha hecho el script, no he escuchado el último. Yo escuché un poco, pero es que si no me gustan los entrevistados, no quiero escucharlo, no. Bueno, ya esto pasa con todo. Se metió con el mandaloriano, hostia. Yo diría que no. ¿Pero qué, cómo? ¿Pero cómo que se metió con el mandaloriano? ¿Le hizo un elogio? Yo creo que lo defendió bastante. Dijo que era una serie. Bueno, bueno, machirula y ya está, pero que no pasa nada. Dijo que ya se la veía encantada, que se lo pasaba muy bien, pero que no tiene ínfulas de nada. Que es una serie de pasar un buen rato y relajado y ya está. Totalmente. O sea, a mí me pareció que habló bien de la serie también. Es que no entiendo. ¿Eso fue la liada? ¿Eso fue la gran liada? ¿Qué hizo en el último? Eso fue el... No, hombre, yo no. No sé, es que alguien ha dicho. Uy, ¿has visto que le ha metido un poco la pata? No sé a qué... O sea, no sé a qué se refiere. Pero, you know... Están en Twitter poniéndolas... En Twitter a la gente le gusta más, no tienen nada que hacer la gente, que meterse en Twitter a... ¿Pero por qué? ¿Pero por lo de machirulo? Supongo. Machirulo no, marichulo. Machirulo, marichulo. Machirulo, 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 cojones, machirulo. Ya, lo de los carritos me lo han bloqueado, lo siento, lo siento. ¿Cómo que los carritos me lo han bloqueado? Ah, vale, pero cuéntalo, yo no te estoy diciendo nada. No, nada, que yo tengo el chico Alicia. Alicia, efectivamente, este que habéis pasado aquí. El chico Alicia. Porque tiene las ruedas delanteras súper estrechitas, es muy finito. Está bien, muy pesado, yo me quiero deshacer ya de él. Yo quiero ya un carro de estos ligeros, que lo puede levantar así con un dedo de los pequeñicos. Oye, a mí me ha gustado el tercero, el mandaloriano. Cambio de perspectiva y... Oh, el tercero era el de... Buah, ahora es que me he acordado. El tercero es el de... El de los... Los condenados, ¿sabes? ¿Tú lo has visto? ¿De Mandalorian? Sí. No. Uh, es que lo tienes que ver, lo tienes que ver. El del científico, haciendo la ciencia. Es que la ciencia hay que hacerla. Se marcaron un poco la de Landor, pero de baratillo. ¿Con qué? Es que no lo quiero contar, pero... Ah, con el capítulo, vale, vale. Pero que el Mandalorian sale dos minutos en todo episodio. Ah, bueno. Ah, es el que me dijiste el otro día, vale. Sí, sí, sí. No, ya lo veré, ya lo veré. Ya pillaré. Supongo que ahora, que ya hemos terminado The Last of Us, supongo que ahora ya podemos empezar el Mandalorian. Tienes que buscarte nuevas series, que ahora hay muchas cosas. Ha empezado la de La Colmena, aquella que es del Danny Glover de Amazon Prime. Eso hay que verla, ¿sabes? Que es como de terror guay. No he visto, no he visto. Yo sigo viendo Atlanta a ratitos. He querido ver Asbestas, pero no he conseguido, no he conseguido encontrar dos minutos. Esta semana empieza Succession. Esta semana ponen un... Hay buenas cosas que ver este marzo. Quiero ver también la de Extrapolations, esa de Apple, la verdad. Ah, yo empecé a ver la de Shrinking o algo así. La de Harry Fonsort de Apple, que hace psicólogo. No conozco. Con el de... ¿Cómo conocí a vuestra madre? ¿Jason Siegel se llama? ¿Jason Siegel? No conozco. Pues eso. Esa vi un episodio que me gustó porque duran treinta y pico minutos cortitos. Y sigo viendo la del Sylvester Stallone. Esa está bien, porque te la pones y, ¿sabes? No pasa nada. Está bien. O sea... Es como un poco nostálgico también. Es como Bertín O'Forn cuando le dicen lo del Día del Padre. ¿Eso no lo has visto o qué? ¿Cómo se puso, eh? Relájate, Bertín, que te va a dar algo. No, pero ¿qué le dicen? ¿Qué le pasa? Pues no hubo... No sé de dónde sale que una profesora, no me creo... No lo voy a poner, paso de ponerlo. Pero básicamente, no sé si fue una profesora o una madre. Pidió si en el colegio podían quitarlo del Día del Padre. Lo típico de hacer dibujitos y poemas y pollas así. Porque, bueno, no todas las familias tienen padre o madre. O existe la figura del padre. Bueno, pues... Claro, yo no lo había pensado nunca. Pero luego, leyendo las respuestas a la polémica y tal... Pues había un montón de peñas que decían que en los días esos... Los chavales que no tienen padre es un puto drama. ¿Sabes? Es un drama. Hay niños que se tiran todo el día llorando. Niños que no saben qué hacer. Y yo pensé, hombre, en realidad... Ya sé que estamos en la... ¿Cómo es? En la generación de cristal, ¿no? Pero, bueno, yo qué sé. El tema es que... Ole, gracias. Que te puede parecer mejor o peor, no sé qué, ¿sabes? No sabes cómo se pone el Bertín, ¿eh? El Bertín... Pero un obelisco. Obelisco, ¿eh? Obelisco, ¿eh? Y se puso... Sí, sí. Es que no se puede bien decirlo. Él, con lo que te digo siempre, si algo me ofende a mí únicamente, pues lo quiten. En plan, por lo mismo, tenemos que bajar un poco las escopetas a todo el mundo y... Yo qué sé, pavo. El día del padre y los toros que no me los quiten. Qué... Dios mío, mi vida. No se puede salir a la calle ya. Ahora tampoco hay que enfadarse. Hemos visto el Resident Evil 4 de Heidi, totalmente. Muy bueno, me gusta mucho. Lo hemos visto. Vaya hachazo le pegan. Lo hicieron ya con el Village, ¿no? ¿Te acuerdas? Que eran como marionetas. Pero eran marionetas, muy chulas, muy graciosas. Sí, pero bueno, que el rollo era el mismo. Hacer como una especie de cosa infantil. Pero sí, sí, lo tiene muy por la mano esto, la casa Capcom. A ver si lo hacen del Dino Crisis también, del Oso Primer. A ver si lo hacen del Dino Crisis. Mi padre murió siendo yo pequeño. Y el día del padre no iba al colegio porque era un infierno para mí. ¿Ves, Luis? Es que... Yo sé que son escenarios muy complicados. Pero que claro, que todo el mundo podemos encontrar una situación en la que a alguien le pute algo. Por pobre Luis lo pasaría fatal si nadie está diciendo que el pobre Luis no lo pasara mal en su día, el pobre hombre. Si todo el mundo entendemos al pobre Luis. Y total, si yo no digo que no... Pues se puede hablar. Pero el pobre Luis, entiendo que en su día tampoco iba al colegio ese día y decía que no haya clases. Que hagan como si nada. Porque a mí me pasa esto. Por pobre Luis ese día lo pasaba puta. Y ese día no iba. Y una fatiga y tal. Si todo el mundo no. Pero, pero... ¿Sabes? Yo qué sé. Pero el día de la familia alguien podrá decir, Parramán, es que yo soy huérfano. Es que yo no tengo familia. Es que yo no tengo familia. O sea, a mí me alimentó una manada de lobos en el campo por la noche. Hostia, Pepe Reina, ¿eh? Aquí. Un poco. Un poco. Hostia, es que no... ¿Dónde está la noticia? ¿Dónde está la noticia? Es que ¿dónde está la noticia aquí? ¿Dónde está la noticia? Hostia, macho. Que llore, que eso es bueno y te desestresa, dices. Pero eso hace... Así hace callo. Ah, ¿y si hacen eso? ¿Y si hacen el día del huérfano y que lloren todo lo que tienen padre? ¿Eh? ¿Dónde está papá? La amígdala. Dale una vuelta a la amígdala. ¿Dónde está papá? No lo sé, Javier. ¿Dónde está mamá? No lo sé. Orfanato, San José. Que una mierda, que una putada, por supuesto. Pero bueno, es que no se puede. Ah, pero quiere decir que tampoco están obligados a hacerlo en los colegios. Que lo hacen porque quieren. Yo ahora voy a pedir que no lo hagan en la guardería. Pues imagínate. Es que... Tú puedes decirse en la guardería, vale. Que me haga un cenicero, hombre, de macarrones. Que yo no fumo, hombre. Cenicero, además. Claro, el típico cenicero de macarrones, tío. Classic. Classic. La del señor que hacía cenicero en mi universidad, hasta la habré contado, ¿no? ¿Perdona? Con lata de Coca-Cola. Algo así, ¿no? Sí, está sonando. Me ha sonado ya. Un greatest hits. Un greatest hits. Es que era ciego. ¿Cómo? ¿Cómo? Que era ciego. La persona que lo hacía. ¿Y no lo se hacía bien? Bueno, ¿qué coño iba a hacer bien, Javier? Ajá. El señor mayor ciego que hacía unas cosas de lata. Y su nieto lo puso. Y yo le dije, ¿y yo? Esa mierda que tú has puesto, horrible, que haces unas mierdas. ¿Eso qué es? Es mi abuelo ciego. Que hace manualidades. Y yo, ah. Bueno, son cosas que pasan. Yo que sé. Pero si haces manualidades tienes que estar, ¿sabes? Abierto a la crítica también. El arte es así. Si expones para los demás, bueno, los demás pueden dar su opinión. Yo que sé. Que no hubiera puesto el link. Mira, mira. Puy. Me dice el reloj. Buen comienzo. ¿Qué ritmo, Javier? Tus anillos, ejercicio y movimiento están muy avanzados para la hora que es, ¿no? Qué alegría me ha dado. Ya llevo dos desayunos, reloj. Que no te enteras. Que me he comido ya un bocato. Este me ha gustado. Sud. Sudseyer dice, jaja. Tengo dos hijos. Uno de once y otro de dos años. Y en julio llega el tercero. Mi padre solo conoce al de once. Hostia. Bueno. Pero lo saca a pasear y eso, quiero decir. A ese lo saca. O al resto. Hace dos años. Tienes dos años un nieto nuevo y ni lo has visto tú. Bueno. Ay, Dios mío. Las relaciones familiares son muy complicadas. No pasa nada. Ánimo a todos, ¿eh? Puy, no te rayes. Yo una vez me he reído un señor porque pensé que estaba imitando al pato Donald y resulta que tenía una tricotomía. Hostia. Esta nos ha pasado a todo el mundo un poco alguna vez, ¿no? ¿Sabéis qué me pasó el otro día? Lo voy a contar aquí. Que hay un señor en mi barrio que imita al pato Donald para los niños. Y a mí me incomodó mucho el otro día. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo estaba el otro día en un sitio con el niño de estos paseos matinales que hago y me paré a tomar un desayuno, un bocata y un café con leche. Y cuando iba a pagar había una cola y había un señor delante y yo. Un chaval medio joven, ¿eh? Seguramente más joven que yo de mi edad. Y empezó, ¡ay, qué guapo el niño! No sé qué, no sé qué. Y yo, sí, 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 sí. Ya está, ¿sabes? Lo típico como cuando vas con un perro que te dicen qué bonito el perro. No sé, lo mismo un niño que un perro. Pero él no se dio por vencido y lo quiso hacer reír a toda costa. A mi hijo tiene la risa más barata del mundo. Se riegue con todo el cabrón. Y entonces empezó. Y se tiró 15 minutos así. Mucho rato. Y entonces cuando llegué al niño con su madre a la oficina, la chica que está allí, sube a una amiga suya, dijo, sí, sí, ese hombre es famoso. Que se lo hace a todos los niños. Que los niños lo van a buscar y se hacen corrillos alrededor de él y tal. Y yo pensé, ¿y a ti te parece esto bien? Que tienes dos hijas. A mí me puso... A mí me parecía inquietante, efectivamente. No, hombre, no. La amiga suya. No, no, sí, sí. Hasta que no haya pruebas, hasta que no haya pruebas, hasta que no haya documento gráfico, se puede llevar... Yo quiero confiar en este hombre. Es que encima me contó esta historia, puy, agárrate. En las duchas de la playa, mientras se duchan, le hacen un corrillo alrededor y él hace el pato Donald y los niños se ríen con él. A mí me pareció todo muy raro. Muy raro. Y me sorprendió que nuestra amiga lo contase con esta ilusión. Dice Pech Sánchez, nadie ha visto a Javier y a este señor en la misma habitación. Yo sí, yo sí lo he visto, yo sí. Yo sí lo he visto. Yo os lo recomiendo. ¿Queréis que os haga un vídeo? Ahora me lo cruzo mucho, es vecino, vaya. Es vecino, se ve que... Es que lo hace muy bien. ¿Se entiende mejor al pato Donald o a yo, Juan? Os dejo con esa duda, ¿no? Eso es increíble, ¿eh? Increíble. Paola Goni, de verdad. Menos luce que una barca de contrabando, ¿eh? Yo he visto... Yo he visto pocas... Yo he visto pocas declaraciones... Pocas... Bueno... Bueno, yo... Es que cabe que lo pienso. Yo iba a decir que había estado muy desafortunada, pero es que luego, esta mañana, hemos visto el vídeo de la muchacha que se hacía una operación de rinoplastia para que sus hijos naciesen con la nariz bien. Porque ya llevaba el ADN tuneado y, claro, al final piensa que la amígdala no la estaban enfocando donde toca. No, la amígdala no está funcionando bien, Javier. No están pensando con la amígdala. El médico le dijo, ¿dónde está la noticia? Porque no se lo creía. Pero, ¿de verdad confirmamos que la de la operación de nariz es real? Porque me parece muy extremo. Yo me lo creo. Hay gente por ahí, puy... De todos los espectros. MC, muchísimas gracias. Bueno, todo esto, puy, que ya es la hora. Que esta semana viene muy ajetreada, ¿no? Esta semana es la de la GDC. Que ya sé que es una cosa que no nos toca muy de cerca, pero siempre salen cositas interesantes. Siempre salen cositas interesantes. Ahí sale de la Alceni. A mí me pone un vídeo de un motor gráfico. Mira que la luz, mira que tal. A mí eso me gusta, me gusta. Me entretiene, me gusta. No lo entiendo, pero me gusta. Y va a haber cosas. Además, Epic hace algo. A ver si vemos alguno de sus juegos, ¿no? De los estudios. Unreal 5.2, bueno. ¿Epic? ¿Has dicho Epic? ¿Mi desarrolladora favorita? Claro que sí. No, pero que... ¿Y si vemos el juego del fumito esta semana? Bueno, yo no quiero ver juegos. Yo nada más quiero ver Kinder Fortnite. Ah, bueno, pues para. A mí que Epic me saques Kinder Fortnite. Y el Storyteller, efectivamente. Y el Resident Evil 4. Y el Diablo 4. Ah, por cierto. Esta semana ya es Fortnite, iba a decir. Estrenan John Wick de verdad el viernes, ¿no? Sí. Uh. Se ha muerto el conserje, tío. Se ha muerto el conserje. Turísimo. ¿Cómo se nos ha ido este hombre, no? Un día para otro. Hay un tuit. ¿En Twitter? Un TikTok. De él jugando al Destiny el día antes. ¿Estamos hablando de eso? Sí, sí, sí. Pero es muy duro que la pasaste, pobre hombre, ¿eh? Que no se muriese jugando al Fortnite, ¿eh? Es que le puede... Esa historia se puede... Eso, al Destiny. Esa historia se puede torcer, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No, no. El pobre hombre nos ha dejado... Y ha sido duro, ha sido duro con 60 años. Era muy joven. Últimamente no sé qué pasa, que caen muchos actores como jóvenes. No, no. Esto ha sido una putada, ha sido un... Tú imagínate que yo me muero con 60, que me quedan 12 años, que no veo al niño en el instituto, vaya. Y esta mañana he visto también el cumpleaños, 68 años, en casa de Bruce Willis, tú. Uy, eso no. Han dicho que lo pinchásemos y a mí me pone triste eso. O sea, es triste y bonito en el sentido de... Es triste, porque tú le ves que tal, pero no está mal, ¿eh? ¿Tú sabes que Demi Moore y las niñas y todos han ido todos a vivir juntos? ¿En serio? Sí, sí. O sea, se llevan muy bien. Esto es sabido desde siempre, que se llevan muy bien. Y se debe llevar muy bien con su actual pareja. Porque como ahora está el pobre chungo, han dicho, ¿sabéis qué? Que nos vamos todos a vivir juntos. Y están ahí, pues, apoyando. Es bonito, es bonito. El vídeo, ya te digo... O sea, está por Willy de pie, bien normal, y está con su hija y su familia. Bueno, le falta un diente al pobre. Eso, pero le falta una paleta, colega. Le falta una paleta, está el pobre... Me gusta porque... ¿Cuál es falsa la noticia? Un momento. Escúchame. Es culo, Javier, lo dijo la mujer. Lo de Andy, lo de Demi Moore es falso. ¿Ah, sí? Hostia, bueno, da igual. Sale ella ahí y dice, estamos todos bien. Puso Demi Moore. Y yo pensé, hombre, todos... Dice, la actual mujer ha desmentido que Demi... Hombre, ustedes cuando se vayan de casa, ¿no? Dijo, que habéis venido a cenar, se está haciendo tarde, ¿no? Imagínate. ¿Y esa mochila que has traído? Que va a ir de viaje, de fin de semana. ¿Y la bolsa esa que estoy yo viendo como un algo así de franela con nubecita? Pues en la habitación de invitado tengo ahora la plancha. Aquello está ocupado ahora. Tengo la cama con toda la ropa que le ha puesto encima ahora, no la voy a poder quitar. No, no hemos puesto la ropa. Tengo toda la ropa de los niños. Tengo toda la ropa de invierno que estaba para cambiarla del altillo y me quedaba media y no voy a poder hoy. No voy a poder. Bueno, con lo que sea os decimos algo, ¿eh? Bueno, pues hoy qué tenemos. Eso sí que lo podemos decir. ¿Qué pasa? Me gusta el del acnón. Dice, Bruce se quiere acostar. ¿Os vais a ir, no? Que Bruce ya tiene que dormir. Venga, Bruce, el pobre. Eso, os decía. ¿Qué hoy qué tenemos? A las cinco, la reunión. Ya sabéis. Hablar de qué vamos a hacer esta semana en Chiclana. Que ya digo, hay un montón de cosas, ¿eh? Hay muchos juegos, muchas cosas que se vienen y muchas ilusiones además. Y luego a las siete, pues está Ibai con Rosalía y nosotros. Oh, Chiclar and Friends. Elige tu bando. Elige. Raúl Alejandro, ¿eh? Raúl Alejandro, tío. ¿Cómo les compró a los Space Urimi? Ya. Elige tu bando. Choose your fight. De loco. Elige Space Urimi. Espera, le hemos escrito desde la cuenta de Chiclana si lo podía pasar a las ocho. Para hacerle raid. No para... No porque nos moleste. No, por la raid. Para hacerle raid porque van a ganar en visibilidad. Joder, tío. Es que tú imagínate. Ibai. Ibai. Que estará con lo de que se venga Rosalía, no sé qué, esperando. Hoy lo petamos, hoy lo petamos. Y de repente cuando abran en directo y digan. ¿Qué ha pasado? No entra la peña. Y dirá, Ibai, no, es que fiesta en muchas comunidades. Claro. Y nosotros no queremos tampoco robarle... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Por cierto, último recordatorio, Peñíscola. Acordaos que mañana... Lo pongo, lo pongo. Mira, el logo. Y ahora el teléfono. Ah, eso, eso. Que mañana con la trivi. Y ahora el banner de la consola, todo, venga. Que mañana, por la tarde a las cinco con la trivi, vivir en el pueblo o vivir en la ciudad. Se puede regalar una... La charletilla. Una Pac-Man también. Una consola Pac-Man. La plataforma Pac-Man. Plataforma Pac-Man. Mira, mira, eh. Mandad vuestro audio, eh. Mandad vuestro audio. Campo, ciudad. ¿Qué preferís, verdad? ¿Cuál mejor? Official Partner. Ya se me ha olvidado. Bueno, y esta tarde es que hay muchísimas cosas que decir. Bueno, menos mal que presento yo y voy a poner orden. Lo del Persona y todo. Claro, claro. Spinaz. Spinaz. Si es que vamos. Porque a lo mejor nos vamos a tomar café a Gameloft. Que ahora somos amigos. Sí. Best Friend 2. Best Friend 2. Nos han tenido que escribir para decirnos lo que habéis dicho. ¿Está mal? Pero realmente... ¿Está ahí informando? Pero lo dijimos mal. O sea, yo no recuerdo haber hablado de juegos para móviles. En algún momento habríamos dicho algo si no han dicho eso. En algún momento habríamos dicho, y tiene que salir para móviles. Porque habremos dado por hecho que... No, entiendo yo. Pero no sería para móviles realmente. No sé, no sé. En algún momento no se dijo que eso salía también para móviles. Llevarle la contraria a los que hacen el juego, ¿no? ¿Seguro? Que no sale para móviles. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? Yo creo que no te la ha mirado bien, ¿eh? Claro, porque a lo mejor Gameloft Barcelona cree que no. Pero desde la central... Hombre, claro. La Switch cuenta, claro. Llama a central y pregunta. Se me está pidiendo que presente el programa como el pato Donald, ¿eh? Bueno, a ver esas suscripciones. Que suban, que suban. Desde luego. La Switch cuenta... Bueno, no cuenta. Porque un Android tira más. Hostia. Boom. Persona 5, ¿cómo se llama? ¿Habéis visto el Persona 5 ese del futuro? Spin-off. Spin-off. Es lo máximo y lo peor que nos podría pasar. Pero bueno. Gente, eso lo comentamos esta tarde. Os invitamos a venir a partir de las 5 a la Casa Chiclana. Que estaremos pasando una tarde estupenda. A ride. Y no solo esta tarde, sino toda la semana. Un abanico de programas y posibilidades que yo no me perdería. Ahora nos vamos a hacer... Donald Moya. Uf, pensaba que era mi hermano. Hacemos una ride al canal que nos pidáis. Y si no, pues desconectad y volvéis en un ratito. Nosotros nos vamos, pues. Ya no tomes más café hoy, ¿eh? Ya frena, ¿eh? Tres, chaval. Seguro que lleva cuatro o cinco. O ninguno porque no tiene agua en casa o alguna cosa así. Uf. Uf, encima que nos tiene que contar la fatiga ahora. Sí, sí, bueno. Es la típica que no va a querer contar en el programa. Tres, tres. Mira, ve. Yo sabía que al final... Gente, que muchísimas gracias a todos. Y que vayamos bien la semana, ¿eh? ¡Feliz día del padre! Ayer se fue ayer, ya. Bueno, yo qué sé. ¡Feliz día del padre!